Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, y postrarte tu atras, Señor, y no mirar atrás, aleluya, seguir tu caminar, Señor, y seguir sin desmayar, Señor, y postrarte tu atras, Señor, y postrarte tu atras, aleluya, seguir tu caminar, Señor, y postrarte tu atras, 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 Señor, Yo cumpliré, pero dejadme a ti, Señor, jamás la podré, y es que si tengo que llorar, yo lloraré, si tengo que sufrir, yo cumpliré, pero dejadme a ti, Señor, jamás la podré, yo lloraré, si tengo que sufrir, yo cumpliré, pero dejadme a ti, Señor, jamás la podré, jamás, y es que jamás, nunca podré. Aleluya, gloria a Dios Santo. Gracias. Gracias.